Puedes iniciar, ya está. Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild, no he cerrado la música. Breath of the Wild, como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de... Aquí no era... Aquí era. Dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. La última vez que estuvimos aquí jugando a The Legend of Zelda's aliento de lo salvaje. Digo, aliento de lo salvaje. La espada que mira para arriba. Estábamos... La música está fuerte, sí. La música siempre está fuerte porque Link está mamadísimo. La última vez que... La última vez que estuvimos aquí estuvimos haciendo secundarias. Estuvimos viendo a ver qué podíamos hacer. Sacamos unas cuantas chiribitas y además de las chiribitas sacamos un... Cuarto de baño. Cuarto de baño, no, coño. La última vez que esto sacamos un... Cuarto de Zelda. No, el cuarto de Zelda está cerrado. Maestro. Maestro, ¿usted tiene cama? Perfectísimo. Buenas noches. ¿Hasta cuando quieres dormir? Hasta la noche. Buenas noches. La última vez que estuvimos jugando conseguimos unas cuantas chiribitas y una botella vacía. Además de... Además de... Pues... ¿Tenía? 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 ¿Tenía bocata o no tenía bocata? ¿Tenía bocata o no tenía bocata? ¿Tenía bocata y yo soy gilipollas o no tenía bocata? Ah, no, no. Tenía eso. Vale. Cuando cae a la noche es mejor olvidarse de mía. Antes estaba dejada dentro de la academia, pero se descontrola y causa muchísimos problemas. Si decías salir a la noche será mejor que tengas mucho cuidado. Si la veo también, la puedo asesinar. Vale, vale. Le he visto ahí algo en la cabeza. Digo yo, buah. Se viene. Pero no, no, no. Vale. Conseguimos unas cuantas chiribitas de estas de... Jamar de la gratitud. Me acordaba, me acordaba, obviamente. Me acordaba, obviamente, de cómo se llamaban. Conseguimos unas cuantas de estas y no sé si será suficiente ya para conseguir un efecto. Así que quería venir por aquí de noche y simplemente pues dar una vuelta y ver qué conseguíamos, ver qué enganchábamos. Así que vamos a ir por la parte de abajo. Vamos a dar una vuelta por la ciudad de noche y luego después seguimos con nuestra aventura. Vamos allá. Acabo de echarme... Fuck, estaba cerrado esto, es cierto. Acabo de echarme... Suena que hay alguien despierto, ¿no? Señora, duérmase. ¡Qué tranquilidad! A estas horas hasta los mocosos más revoltosos están dormidos como bebé. Bueno, ¿cómo va tu búsqueda? ¿Crees que podrás encontrar a Zelda? Ánimo, que seguro que lo logras. Señora, duérmase. Dios mío. ¿Ya puedes saber qué haces? A lo mejor que recojas todo eso. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Aquí la cuestión es esa. Que, joder, hoy iba a empezar un poquito más temprano, pero he terminado haciendo producción. En el momento en que he terminado de hacer producción he conseguido llegar de milagro, de puto de milagro, a la creación de personajes de la partida de rol que vamos a hacer la semana que viene. Eh, rollo lugar de producción, vamos a jugar todos los días. Y como era con novatillos, pues quería aprovechar para explicar bien las mecánicas, que viesen un poco cómo iba y toda esta clase de mierdas. Y al final, tío, nos hemos extendido un poquito más de lo que quería extenderme. Y como nos hemos extendido un poquito más de lo que quería extenderme, pues ha pasado lo que ha pasado. Que yo estaba muy tranquilo. Pensando, ¿qué más da que son las nueve? Y he pensado, oye tú que no has cenado. ¿Habrá que cenar? Así que me he tomado unos cereales. Me he tomado unos cereales teniendo en cuenta. Dame un moco. Nada, ni las buenas tardes. No potearme por aquí en principio, porque aparecerán los estorreños. Los neburis no funcionan por la noche. ¿Sabes lo que no funciona por la noche? Tu padre, porque es impotente. No, a ver. También pues eso. Aprovechando que tenía dos novatillos, he dicho, voy a portarme bien. Voy a enseñarles todo lo que tengan, resolverles todas las dudas, ponerles fácil lo que vayan a hacer y luego después ya pues decidimos. Decidimos qué hacemos o qué dejamos de hacer una vez tengan un poco una idea básica de lo que hace cada personaje. Porque es que si no, tío, va a ser aturullarles demasiado. Y efectivamente, eso ha implicado que no me ha dado tiempo a cenar y por tanto el tupper de albóndigas se fue. Esto no significa que no me vaya a joder unas albóndigas hoy. Las albóndigas van a ocurrir, pero ocurrirá después. Así que por ahora pues... A seguir. Vale. ¿Qué tal, gata? ¿Cómo le va la vida? Ha empezado ella, ¿eh? Ha empezado ella. Ha empezado ella. No, Lince, ¿qué hiciste? Final malo. Si pegas al gato, final malo. Regla no escrita del videojuego. Yo lo haría. Yo lo haría. No me vais a dar en vuestra muda vida más moco, ¿verdad? No va a ocurrir. Pues esto está más iluminado por la noche. Tío, que lo necesito para mejorar las cosas. Las cosas del mejore. Necesito más moco. No hay moco. Me he equipado la cosa de los... ¿Me he equipado el medallón del tesoro? Me he equipado los medallones del tesoro. Que me lo he equipado. Joder, otra vez el puto gato de mierda, tío. Me lo he equipado, maldita sea. No va a colar, ¿eh? Tristemente, no va a colar. Estoy muy triste. Pero bueno. Nada, corazones. Tampoco le puedo hacer más. Tengo ganas de bucear, tío. O sea, no solamente por ver qué hay debajo, sino también por... En el otro sitio en el que fui también había... Oh, bucea por aquí, bucea por allá. No podías pillar nada. Tengo ganas de ver qué mierda pasa ahí. Creo que jugué en algún momento de mi vida al... Tremendos dineros. Qué pena que sirvan por una puta mierda, pero tremendos dineros. Tengo ganas de... De seguir volviendo aquí. Me gusta mucho que sea el HUD y que el HUD tenga como diferentes cosas de... Diferentes cosas de todas las habilidades que vayas a pillar y esa clase de mierdas. Pero... No me va a dejar subir por aquí. Me da... Si no me habría atacado... Digo, si no me habría atacado ya eso. Pero ha procedido a atacarme de todas formas. Está bien, por puto. Vale. Oye, ¿por qué el gato? ¿Por qué está el gato en tres sitios al mismo tiempo? No entiendo nada. Que comprendo que le desaparezcas de una zona y le aparezcas en la siguiente. Pero coño. O sea, por favor. ¿Eso es un escarabajo pelotero? ¡Oh! ¡Sálvame, Link! Dijo Zelda. ¿El Link es que me distraje? Me fui a por Lucérnagas. Me fui a por Lucérnagas. Vale, ok. No sé para qué servirán, pero me vale. Mierda, tengo que volver otra vez. Por aquí. A la mierda, floral. Vale. Vamos a ver. Bueno. Dame. No. Fuck. Bueno. En fin. ¿Qué le hago? Mira, buenas tardes. Bueno. Aquí hay una... Semilla de gratitud de estas. Pero no vale para nada. Reúne todas las que puedas y llevas a la mursergo. A eso voy. A eso voy. Si pillase 15, mejor. Porque 15 parece como un número muy... Parece como un número muy wholesome. 15. Dividido entre 5. Que tiene una rima maravillosa. Pero no... Pero ni idea. Aquí algo hay que hacer también, tío. Con los... Con los estos. Estoy convencidísimo. De que algo... De que algo toca. ¿El qué? No lo sé. Pero algo toca. Vale. Vamos a ver. ¿Está sonando algo? ¿Algo? Intenta no caerte, Link. Que se pone muy besaos. ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¡Ah! ¡Me has traído muchas quemas de gratitud! Por favor, acepte esto como un gran agradecimiento. ¡Zurrón mediano! Tiene mayor capacidad que el zurrón utilizado hasta ahora. Este cabe en 500 rupias. Por lo visto, necesito más quemas de gratitud para convertirme en una persona normal. ¡Trenme más, por favor! Es el único que puede ayudarme. ¡Oh! ¿Tienes más? ¿Cuántas quemas? Es increíble. Toma, acepte esto como un gran agradecimiento. ¿No te imaginas el feliz que me haces? Pienzo de corazón. Aumenta. Solamente te faltan dos. Por lo visto, necesito más quemas de gratitud para convertirme en una persona. ¡Trenme más, por favor! Es el único que puede ayudarme. Vale, creo que ya. Me gustaría tanto ser una persona por no traerme más gemas de gratitud. Creo que podías conseguirme 30. ¿Con estas ya? Quizá con estas sea suficiente, con un poco de suerte. Gracias de antemano. Vale, 30, 30. Vale, pues 30 para el siguiente. En principio, las... En principio, cada vez que termino una quest de estas me dan 5. Así que supongo que seguiré haciendo questes y viendo a ver qué pasa. Vale, voy a meterme en casa de gente. Simplemente a ver si puedo dormir en casa de alguien. Porque me apetece dos putas mierdas. Volverme a mi... Volverme a mi cama. ¿Qué está sonando aquí, tío? Ni zorra. Puerta. Hello. Buenas noches. ¿Se encuentran ustedes confinados? Eh, chico, ¿qué haces levantado tan tarde? Si no tienes cuidado, te acabará comiendo un neburi. En neburia nadie sale en plena noche a la calle, salvo que sea absolutamente necesario. Ver ese culito es necesario. ¿Usted no habla, señor? Te pido, por favor, ve a hablar con ese hijo tan poco que tengo. Se pasan las noches en vela tratando de arreglar ese robot que le doy al abuelo. ¿Crees que va a conseguir trasteando con ese montón de chatarra? Pues no sé qué va a conseguir, pero... ¿Sabe lo que voy a conseguir yo? Una potente erección durmiendo en la cama de su hijo. ¿Hasta cuándo quieres dormir? Hasta la mañana. ¡Let's go! Huele a él. Y a dormir. Señor, sigue todavía fregando platos. Me dijo que haces machacarlo todo. Por mucho que me dedique a arreglar máquinas, estoy... Ar... Ar... ¡Hostia! Estoy harta de tener que tirar tanta grasa de la ropa. ¿Tu hijo? Pues claro, el tonto de mi hijo, el que lleva a la chatarrería. ¿De quién iba a estar hablando, si no? Se pasa las noches en vela tratando de arreglar el robot este creado de su abuelo. ¿Qué cree que va a conseguir trasteando con ese montón de chatarra? Sorry por el misyending, señora. Tenía unos hombros que me han desconcertado. Lo siento. Lo siento. Sorry. Sorry. Dios mío. Buah, qué bien. Se viene desierto. Increíble. Después de pasar por la lava, ¿sabes lo que tenía yo ganas? Del desierto, tío. Estaba yo diciendo, buah, la lava la verdad es que ha estado bien, tío. La lava, la verdad... No puedes moverte, te caes, te vas a la puta, ¿sabes? La lava me ha gustado. Me ha gustado bastante. ¿Sabes lo que me fliparía ahora también? ¿Sabes lo que...? No, por aquí no. ¿Sabes lo que me fliparía ahora también? La... La... La lava. La lava. Digo la lava, la... El... El desierto. El tremendo desierto. Vamos allá. Vamos allá. ¡Yuuu! ¡Buah! ¡Mírale, chaval! ¡Mírale, papá! Las líneas de Nazca. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y para allá que voy, puta mierda. Mira, horrible. Amo, es importante. Hemos llegado a las minas de Lanario. Lanairo. Minas de Lanairo. El paso de los siglos se ha convertido en un lugar árido y seco. Ok. Según mis cálculos es muy posible que Zelda se haya adentrado en este área. ¿Te puedes creer que todavía no ha buscado porno tuyo, Fee? Vaya desgracia para mi audiencia. ¡Qué hijo de puta! Vaya puta desgracia para mi audiencia. Les estoy decepcionando durísimo. Yo lo siento. Yo lo siento. ¡Lince, no! Tú eras el rey de los hornis. Ibas a venir a devolver el equilibrio. Ya, pues no. No lo he hecho, tío. No lo he hecho. Lo siento. Lo siento. ¡Hostia! Calculo que han rescurrido varios siglos de la última vez que este artilugio funcionó por última vez. Me resulta imposible comprender lo que está diciendo. ¡Ojo! ¿Se vendrá gancho? Se tiene que venir gancho, tío. Tiene que venirse gancho ya. Los robotos no hablan. ¡Qué tristeza! Vale, vamos a... Seguir por nuestro... ¿Dónde está la cigarra? ¿Dónde está la cigarra? ¿Dónde está la cigarra? Vale, la veo. Está ahí. Está ya tomada por el culo. No, no voy a poder. Desde aquí no puedo. No voy a poder. Ven, ¿qué más da? ¡Ya vendrás, Yam! ¡Ya vendrás a que te coma para meterle proteínas a las pociones! ¡Correcto! Buah, que esto no lo voy a meter. Perdónenme, gente. ¡Dávense los... ¡Regidos! ¡Perdonen! ¿Esto es para tirarlo? Creo que esto es para tirarlo. A ver... Querido Carlos970, muchas gracias por los 13 meses que lleva usted suscrito. Muchas gracias. ¡Hostia! Eh... Ok. A ver, pensemos... Pensemos en Zelda. Lo último que me han dado ha sido... Esto. No. ¿Se puede tirar? ¿En lugar de empujar? ¡Ojo, jo! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos ya. A tu ritmo, Link. A tu ritmo. No pasa nada. No tenemos prisas. Y total... Vale. Para arriba. Qué mierda la cosa esta, tío. Si me... Si me pusiese chetos... Si me pusiese chetos... Lo pondría al máximo siempre, te lo prometo. No lo voy a hacer... Porque sería hacer trampa. Pero ya saben. ¡Lince! No sé por qué dices eso. ¿Por qué eres un tramposo? ¿Ya estás haciendo trampa? No estoy haciendo... No estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa. Estoy aprovechándome de un sistema que el propio juego... Estoy aprovechándome de un sistema que el propio juego pone a tu disposición... Para hacer así una tremendísima... Tremendísima... Es managing de tiempo. Es managing realmente. Tremendo managing... Maga... Maga... Es... Tremendo... Es... 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 Es manejar el tiempo. Manejar el tiempo. Después de manejar el tiempo... Después de eso... Yo ya feliz. Después de eso... Yo ya... ¿Sabes? Después de eso... Yo encantado de la vida. Pero no le estoy dando un botón para tener rupias ilimitadas. Estoy aprovechándome de... Aprovechándome... Pero... Pero no es un ruco. No es... ¿Sabes? Entonces... Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. ¡Ojo! ¡Ojo! Es verdad. Me acuerdo de esto. ¡Es verdad! ¡Bú! Pero este... Pero este... Pero este es el... ¿Eso es el pasado, socio? Pero que este... ¿Este se supone que es el primer Zelda? ¿Este Zelda ocurrió hace miles de años? ¿De la línea actual? ¿Pero qué mierda pasa con Zelda, tío? No entiendo nada. Esta vagoneta se usa para transportar el mineral... Cronolítico. No se te ocurra subir, ¿te me oyes? Confirmo que se ha producido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar. Golpear la roca azul ha provocado el retroceso temporal que solo afecta a la zona circundante, cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado. Entiendo. Entiendo. Bastante bien. Bastante bonito. La verdad. Bueno... Has conseguido una flor arcana. Dicen que estos milagros de naturaleza llevan floreciendo desde hace eones y brillan la oscuridad. Oye, casi tengo recogido uno de cada de los de la derecha. Lo de la izquierda todavía falta, pero los de la derecha están bastante pillados. Me gusta, me gusta. Vale, aquí ya volvemos otra vez al mierdoncio. Vale, vale, te he sentido. Así podemos subirnos a esto y hace... ¡Uuuu! ¡Qué bueno! O sea que la línea temporal es... Hace mogollón de tiempo, todo estaba en el futuro. Después de estar en el futuro, estamos en... Después de estar en el futuro, estamos en la... En una especie de pasado primigenio en el que vivimos en islas en el cielo. Y después todo el resto de Zelda. Dios mío. Vale. Esto... Creo que lo que quiere es lo que quiere. Yo te la doy. ¡Gol! ¡Ay! ¡Verga, lo rompí! ¡Chale! Vale. Sí, esto sonaba... ¡Uf! Vale, a ver. Va a explotar. Ok, va. ¡Oh! ¡Una rupia! ¡Madre mía! Para mí, de verdad... ¡Oh! 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 Dejó un moquito. Gracias por el moquito. ¡Wow! ¡Una rupia roja! ¡Madre mía! Me voy a hacer de oro. No te la gastes todas a la vez, dice. ¡Ah! ¡Una rupia roja! ¡Pero no te la gastes todas a la vez! Es una de... ¡Pero hijo de puta! ¡Pero hijo de puta! ¡Has salido de una hormiga! ¡Pero hijo de puta! ¿En dónde? Pregunto. ¿En dónde te puedes gastar algo que sea menos... Que sea menos de 20 rupias? Si al final todo vale mínimo 20. De 20 para arriba. Cualquier cosa que merezca la pena vale 100. A ver. ¡Ah! Bastante bien eso. Guárdatela. 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 Vale. Vamos a ver. ¡Hop! Vale. Y ahora... 5 rupias. Vale. Vale. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Otra vez estos putos! Fatal. Eso serán las plantas rodadoras. Pues no. No lo verán. ¿Qué tal? Ok. 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 Que me muero Vale, vamos a ver A ver, vamos a ver Cámbiate a Vale, tenemos ahí como para llegar Eso es luz Estalactitas, más luz Parece que no hay nada Parece que no hay nada, pero Con el trabajo celestial puedes matarlos Ah, buena, gracias Y de hecho estos también, joder Siempre se me ha olvidado de utilizarlo Pero quizá Quizá debería de usarlo más, sí Quizá debería Vale, esto no me lleva a ningún sitio Aún A las buenas A las buenas Oh, garritas Dos garritas, no me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Dos garritas, dos para mí no puede ser Lo de que las putas bombas Las puedas coger del suelo Me parece la mejor idea Bueno, a ver, la mejor idea es Que sean infinitas como en el Predator Wild Pero esta Está cerca Esta Está cerca Está cerca Abush Abush Perfecto Ay, me explotó Vale Tiene su complicación esto, gente Tiene su complicación esto Vale Vale, ya que estoy Voy a petarse también Voy a por mi rupia Ah, ni eso Joder Digo, he perdido el tiempo Para una puta rupia de mierda No Ni siquiera para una puta rupia de mierda He perdido el tiempo para Ah, sí, nada Bastante terrible esto Ay, sí Ay, sí Pero no voy a poder sacar esta de aquí Supongo Dudo que pueda sacarlo No No, basta ahí A ver, quiero Quiero pasar por aquí Quiero pasar por aquí Porque Porque por ahí hay un cofre Pero no voy a poder Ni aunque vaya en línea recta Avanzo más y voy en línea recta Pero no Se queda como un 70% Se me ocurre tirar una bomba E ir corriendo Y que me mande a tomar por el culo Pero suena Suena terriblemente arriesgado No lo voy a hacer Vale, vamos a ver Nada por aquí Vamos a ver Tiene que ver aquí Algún muro O algo así ¡Que me caigo! Tiene que ver aquí Algún muro Similar Para volver otra vez A hacer Lo de la piedra A ver Ahí en el suelo hay algo Vamos a ver A ver qué es Joder, qué asco El puto desierto, tío Me mataba Te lo prometo Vale, no Son las rodadoras Digo, ahí parece Como para coger Como para cogerla esta Vale, vamos a ver Start Vale Esto es lo que está Lo que está dudoso Por aquí está dudoso Por aquí está dudoso Así que Esto de aquí Probablemente será Pero este es el sitio Donde Va, ese es el sitio Que no he mirado todavía O sea que Vamos para allá Carga, carga, carga Carga, carga Carga It's not rocket science Que suele decirse Si te has perdido En el celda Si no sabes qué hacer Mira el puto mapa Tengo una botella vacía Me acabo de acordar De que tengo una botella vacía Que debería de haber Utilizado para algo Y no lo he utilizado Para nada Porque soy estupidísimo Pero bueno En fin ¿Qué le hago? Vale Se supone que es Se supone que es Se supone que es Supone que es por aquí Pero habrá que ir por Ah, vale Esto es por donde he llegado Así que sería utilizar el gancho Y una vez tuviese el gancho Entrar por aquí Pero no hay nada Igual hablando con estos de aquí Me habré dejado Porque por aquí parece como que podría Como que podría entrar Podría haber algo Pero no hay entrada Y es justo aquí Porque es justo aquí Pero no hay nada Me da que voy a hablar Con los Voy a hablar con los Con los enanos Lo mismo alguien Tiene algo que decirme ¡Corre! Vale Vamos a ver Vale Vamos a petar esto de aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Ya veo El mineral cronológico Es la fuente de energía Gracias a la cual Funcionamos nosotros Y todas estas máquinas Si interesan los cronolitos Deberías visitar La refinería De la nariz Algún día Ya veo Ya veo Vale Está bien esto Está bien Mi duda es Mi duda es Vale Ha cerrado al resto Ha cerrado al resto Esa mierda Ha cerrado al resto Lo que significa Que solamente Voy a poder enganchar una Al mismo tiempo Con bastante probabilidad Solamente voy a poder Enganchar una Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ahora mismo Está en esta sala Vea que Zumbar piedras Zumbar piedras ahí No lo he zumbado Porque no sabía La mecánica Ahora voy para allá Y seguro Que hay Segurísimo Que hay piedras Que zumbar Tiene que ser eso Por narices Estos cristales Son los mejores del juego La verdad es que Es una dinámica Súper chula Me gusta mucho Pero yo es que Soy muy fan de esta mierda Tío Desde que lo jugué Por primera vez En el Príncipe de Persia En el segundo Que tenías que hacer Como los mismos niveles Dos veces Pero no los hacías Dos veces Porque cambiaba mogollón Entre uno y otro A mí ya me flipaba O sea Me flipaba mucho 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 La dinámica De eso Príncipe de Persia Otro juego Que me fliparía Pasarme Me fliparía Rejugar Probablemente Si vuelve a salir El primero Cuando salga Porque sacaron Un remake Y dijeron Es una mierda No os preocupéis Lo hemos pillado Y se fueron Se fueron a fregar Le he arriesgado Mucho Uis Uis Dios mío Señor Rocalengo Muchísimas gracias Por esa suscripción Gracias por los dos meses Saludos Lince Te llevas la suscripción Por el descojone Que me provocaste Con el grande Leyenda a los cinco anillos Y mundo de tinieblas Muchas gracias Daniel Sandías Gracias por ese Prime Que dice Buenas tardes De México Buenas tardecitas Desde España Buenas noches Ya por aquí Muchas gracias Por venir A mí me encantó Un poco más adelante Cuando el barco Dices este juego O dices Príncipe de Persia Porque Príncipe de Persia No sé La zona del barco La zona del barco Nada más empezar El segundo El segundo juego Y tampoco haces nada Con el barco Simplemente apareces Y es una de Pues bueno Pues estoy aquí Ah este juego Ok ok Ni idea Todavía no Todavía no No se sabe Pero aquí no hay nada Que cosa más rara Tío Que cosa más rara Vale, llega hasta el final. Supongo que es porque lo está empujando las arenas. Lo que necesito hacer es... Colocarme bien. Porque se ha girado, tío. No me jodas que lo que me lo está moviendo son las putas arenas. Porque podría ser. Lo mueven las arenas, que hijas de puta. ¡Let's go! Perfecto. Buena. Ah, sí, eso es un problema. ¿Le puedo pegar una hostia con... ...cualquier cosa? ¡Buah! Buenísima. Buenérrima. ¡Ja, ja! ¿A dónde vais a escapar ahora, putos? De vélula. Ok. Ahí queda. ¡Ah! 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 Sí, ya te está fijando el blanco. Ahí vamos. ¡Hop! ¡La pluma de ave azul! No sé muy bien para qué sirve la pluma de ave azul, pero bueno. Bien, correcto. Ya tengo tres. Bastante bonito esto Me gusta Let's go Let's go Sí, para Lugia y la dorada para Oh, coño, es verdad, tío, se me ha olvidado Te la da el viejo en Ciudad Plateada ¿Cómo olvidarlo? Hemos llegado al desierto de Lanaro La topografía del lugar ha sufrido grandes cambios A causa de la deserretización Ya lo veo, ya Desierto de Lanairo Confirmo la presencia de arenas movedizas en la zona Gracias La probabilidad de caer en ellas sin darse cuenta supera el 30% Sugiero consultar el mapa con más para comprar el terreno y minimizar los riesgos Según mis cálculos, Zelda ha debido a abandonar la zona hace poco Además, confirmo que nos movemos sobre un terreno peligroso Ok Ok Sugiero ir en busca cuanto antes para averiguar el motivo de sus acciones en Eldin Es esto de Lanairo Va, que increíble Qué poco tedioso Se viene esto Gracias Ed Benmaio Muchas gracias por la sub Que dice ¡Holi! Y lleva con nosotros 7 meses Muchas gracias, tío Un abrazo gigantesco ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ¡Fuck! ¡No llego! A ver... ¿Qué hago con estos? ¡Ah! Pues fue fácil ¿Y ahora esto o qué? Ahora esto nada No se puede cogerla Me da que no, me da que no Me da que no La florecilla de arriba ¿Sabéis que los cactus se comen? Me enteré otro día que los mexicanos Se comen los cactus Que a ver, comen chapulines Que no comen los mexicanos, pero... ¡Que se pueden comer, tío! ¡Que se pueden comer! Se puede comer la hoja Se puede comer la... Se puede comer la hoja Se puede comer la fruta Se puede comer todo Lo único que tiene es que quemarlo primero Tienes que quemar primero la... La fruta o si no tiene pinchos Así que no la quemas para cocinarla La quemas para quitarle los pinchos ¿Hasta dónde podrías perseguirme tú? ¡Persígueme, puto! No me va a perseguir No me va a perseguir No me va a perseguir Qué cabrón ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Por favor, equívate esto No me va a perseguir No me va a perseguir Está preparado para la próxima Ok, bombas vendrán bien Vale Uff, qué perezote, ¿no? Demasiado... Demasiado básquet Demasiado básquet, estoy viendo Has conseguido una planta rodadora Si dejas que se seque Hasta que se quede dura Es posible que sirva para algo Ok Tanto en el desierto de Lanairo Como en otras zonas Es posible encontrar en ocasiones Plantas rodadoras Se trata un material muy útil Y atraparlo no resultará nada complicado Si os ponemos cazadas mariposas Voy, vamos Calles por delante, niña Calles por delante A ver Si, pero aquí no... Aquí no Ok Bastante bien Vives a llanura de los rayos Bastante fuerte Vamos allá ¡Hijo de puta! Digo, va a estar en el otro lado Y en lo que me acerque Va a volar Va a volar seguro Y voló Efectivamente Efectivamente Claro que voló Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Voy a tener que bajar A ver A ver... Quédate al borde Va a ser que no, eh Vale Va a ser que no Vale, a ver ¿Dónde más se puede...? Uff Desde aquí, ¿no? Está muy lejos Ah, lo estaba viendo A ver... A ver... Corre... Vale, vale, vale No, a ver, tiene que haber una piedra por algún sitio Y esa piedra tiene que estar ahí Es la única... La única solución La única solución La única solución que tiene sentido Claro, o sea... Es... La única solución que tiene sentido Chascao ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡No! ¿Cómo era? Una model Tecno Un soldado del Tecno Un soldado del Tecno, ¿no? ¡Ah! Dios, que hago los parros demasiado bien Hago los parros demasiado bien Hago parros nivel Sekiro Hago parros nivel Dark Souls Y claro, los parros nivel Dark Souls en este juego no En este juego los parros hay que tirarlos 5 minutos antes de que te vayan a pegar Y yo estoy aquí con mis parros frame perfect Y claro, pues no... Pues no... La memoria muscular no me está haciendo bien Va, que bien Se viene Vale, corre Es otra forma de podar Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha ido, señor? ¿Cómo le va? Me ha salvado Un poco más y me deja sin batería para siempre Para darte las gracias Voy a hacerte unos arreglos a ese escarabajo que tienes A ver, trae para acá Hostia El gancho era el escarabajo todo este tiempo El gancho era el escarabajo todo este tiempo Escarabajo con gancho Ahora tiene unas mandíbulas grandes que le permiten transportar cosas Necesitas dejar caer algo con presión Pulsa Z Listo Ahora podrán agarrar objetos con las mandíbulas No está nada mal Bueno, pues adiós y gracias Ve con mucho cuidado El lugar está lleno de peligros Let's go Vale, 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 vale Ya te pillo, ya te pillo Ya te pillo Buah, qué buena Gol Digo, cola Gol Gracias por tanto Gracias por tanto escarabajo Gol Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale Paca Buena 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 Vamos a por el corazón, se viene Dejará de sonar lo del corazón en breve, se lo prometo Es que no quiero, no quiero, no quiero gastar, no quiero gastar pociones todavía Acá acabamos de empezar Hola Lince, hello ¿Cómo estamos? Bienvenido, estamos aquí dándole al Zelda Haciendo cositas Veinte rupias Veinte rupias, bueno Algo es Me han cambiado aquí el tinglao y ahora pues puedo hacer cosas Ahora esto es un bombardeo Un bombardeo Oh Oh Ok Vale, ahora esto lo puedo utilizar para no morirme, tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido, todo el del mundo A ver Bueno Vamos Venga, sirvió 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 Buah, cinco rupias Para mí, de verdad Seguro que estas cinco rupias son para mí Guau Me siento bastante afortunado Muchas gracias por ese prime Gracias por ese prime, querido Ceifejo Gracias Bad World por la suscripción Muchísimas gracias por los 27 meses Oye, duda ¿Podré hacer tal que así? Y enganchar esto Ah, sí y no Sí y no Ok Eh, te me relajas, eh Te me bajas dos tonitos para empezar Guau, que muerto estoy, chaval Que muerto estoy Vale, vamos a ver He aprendido la lección Bombita Oh Vale Vale Ok Mmm, mmm, mmm A ver A ver Vale Guardemos Guardemos Guardando Guardando Guardado Ok Vale, esto Me lleva otra vez ¿Podré llevarme una piedra de un lado a otro o algo así? Aparece Aparece ¡Atajo! Como en el Durkzuls igual No será No será A ver dos de wild A que me cago aquí A que me cago aquí Me bajo los pantalones y me cago aquí En señal En señal de protesta A ver Dios mío Ay Creo que tengo que ver tu vídeo de audio de subs Espero no decepcionarme con las preguntas de penes y consoladores Hay... Hay un poco de todo, hay un poco de todo Hay de todo Madre Madre Fuck Cuando quieras, eh Tiene usted desprisa porque yo no Ya es... Ya es por... Ya es por orgullo Ya es por orgullo Ok ¡Que se va! ¡No! Vale, 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 vale ¡No! No ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Bu honra! Pero, por favor ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Para! ¡Uff! Dios mío ¡Oh! Que tensión ¡Qué tensión! ¿Qué tal, cómo están? Gente de Gente del Adel, cómo vamos Se les quiere Para ti Es para ti, ¿eh? Agárrala Que no se te caiga, que no se te caiga Para ti Joder, sacio Vamos a ver Es que es una movida esto Claro, porque es que se va a hundir Necesito a este tonto de aquí Necesito a este tonto de aquí Vale, vamos allá Entonces ahora es llegar hasta ahí Aguántalo Vamos Perfectísimo Ok Bien, se acabó el ruidito Dios mío Qué horror Vale, ya estamos aquí Eso supone que se puede hacer con esto Chasca Puentes Increíble Vale Va a ser bastante Había dejado de sonar Había dejado de sonar Había dejado de sonar No Puta mierda Qué horror Se muere No, si morirme no me muero Pero Igual sí Igual 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 he hablado de más Igual he hablado muy rápido Ay, por favor Hostia Que era una piedra Que era un bicho No jodas Que son bichos No Ok Realmente sea por aquí No No Oh Ahí arriba Ya la he visto Ahora ya está Ahí está Espera Si enciendo esa ¿Cómo? Si enciendo esa ¿Cómo voy a volver? Si enciendo esa ¿Cómo voy a volver? Sí, sí Sí, ya Sí, ya Descanse en paz Requiescate en pache Vale Joder Ya puede llegar lejos Ya puede llegar lejos Porque como no llega lejos Estamos en la B Si está Si está muy bien eso Si eso Eso está muy bien Realmente eso está Maravilloso Pero Dome Let's go Buenísima Por poquito Vale No Dios mío Otra vez para adentro Mira, como no puedo coger el moco me voy a cabrear, ¿eh? ¡Noooo! Socio Mira mal, ¿eh? Fatal me parece Fatal me parece Fatal me parece Fatal me parece Vámonos ¡Ay! Vale, aquí está El templo Vamos avanzando Es un garón Has capturado una Cigardunera Interesante Ya faltan tres y tres Para tener uno de cada Y luego lo de abajo Pero bueno, lo de abajo ¿Qué tal, señor? Otra vez nos encontramos Quizá no deba decirlo Pero estás en todas partes, muchacho No, no es momento No, no es momento de hablar de eso Has hecho descubrimiento del siglo Este lugar es conocido como el templo ¿Quieres que te humille otra vez? ¿Quieres que te humille otra vez? ¿Quieres que lo abra humillándote otra vez? Este lugar es conocido como el templo del tiempo Un sitio de lo más sagrado y venerado Y aquí me he topado con dos nativas De la legendaria isla de la diosa Nada menos Tus ropas eran idénticas Sus ropas eran idénticas A las que se escribieron Sus antiguos manuscritos Y se parecían un poco a ti Las vi pasar por esa misma puerta Traté de seguirlas Pero de repente Una gran explosión A la puerta del templo Quedó hecha pedazos Como puedes ver Ahora no hay forma De pasar al otro lado Por gorón Qué rabia No, seguro Seguro que no hay forma Seguro que no hay forma ¿Estás convencido de que no hay forma? Porque yo Yo no sé Yo no sé Tengo ideas Tengo ideas Tengo ideas Tengo ideas Mira Correcto Gracias por tanto Gracias por tanto Thank you for all Gracias 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 Ahora, 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 ahora ¿Socio? Ah, que lo empuje Claro, tiene sentido, tiene sentido Tiene sentido ¡Ah, verga! Eh... Uf No la había visto Estás tú, estás tú que sí, claro Claro, por supuesto Con la polla, equilibrándote con la polla Te sacan la chorra y vas haciendo así para los equilibrios Claro, por supuesto Vamos Vamos Ayuda Ayuda Que ya está, que ya está Que ya está, que ya está Ah, que me ha pasado Menos mal que he venido a salvarme Este es el templo del tiempo El lugar donde el sagrado portal de tiempo Que he subido por la diosa Justo me ha tocado el turno de limpieza Si quieres ir al portal de tiempo Está detrás de la puerta ¿Cómo? Pregunto si hay modo para llegar El rumbo de perregar La refinería La refinería y el templo del tiempo Están conectados bajo tierra La refinería está ahí Eh, este mapa es un poco raro Espera, voy a corregirlo Ajá La refinería está justo ahí delante Ve con cuidado Vamos, Benifa Con un espango de información importante La topografía de esta zona apenas coincide un 35% con la de nuestro mapa Considero que las correcciones hechas del robot Que responde al estado de la zona del pasado La arena se lo ha tragado todo No me digas, fin No me digas ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿De verdad? No sabría yo decirte Lo mismo, sí Lo mismo Lo mismo Te lo estás inventando Lo mismo Lo mismo Te lo estás inventando No sé yo No sé yo No sé yo Vamos a ver Ya fue ¿Y voló? Y ya fue Vale Ahora aquí A ver Está estupendo esto Y una vez ahí Puedo pegarlo por ahí Y puedo usarlo para volver Pero realmente da un poco igual Vaya La refinería La refinería Vamos a ver Creo que voy a matar al pelícano Creo que tengo bastante claro que voy a matar al pelícano Ay, ¿por qué el pelícano no estaba haciendo nada? Solo estaba ahí Quieto O sea, que vuelo en el rojo Pero mato al otro Mira O sea, me parece esto Me parece esto de un especismo Terrible De un humano me lo esperaba Pero de un iliano Oye Informe para el amo ¿Te crees que este es el mejor momento? En el emplazamiento actual Ya no nos hundimos las áreas movedizas Sugiero confirmar la posición del mapa Detecto que justo por este punto Pasa una antigua calzada Pero actualmente No se ve al estar oculta Bajo la área del desierto No es posible avanzar por este camino Sin miedo a las áreas movedizas Sugiero marcar el mapa El trazado dicha Aconsejo colocar bastantes balizas Para distinguir el camino fácilmente Ahí sí Esto A ver Pára Ok gracias por tanto gracias por tanto gracias por tanto vamos allá gente vamos allá se puede se puede perdónenme perdónenme es que las albóndigas las albóndigas las albóndigas ¿y voló? ¿quién eres? esta es la fuente de alimentación de la entrada de la refinería de la Nairo el mecanismo no se abre si no le introduces ante las tres claves de seguridad confirmo la presencia de las otras fuentes de alimentación similares a las inmediaciones es posible usar el rastreador para viguar su ubicación no acabaremos nunca nunca acabaremos ok no fuck nada nadie podía esperárselo se supone que aquí tenemos a uno vamos a ver ¿qué son estos huevos? ni puta idea pero miedo me da ok no eran nada pues vaya corazón corazón bastante bien ¿qué le pasa a los cangrejos cuando le pego una hostia a esto? que siguen ahí ah vale no 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 ¿qué es eso? ahora son chiquitos ahora están pequeños voy a 20 rupias voy a 20 rupias ya saben gente ya saben gente si no pueden vencer a su enemigo viajan atrás en el tiempo y le matan cuando es un bebé una rupia azul una rupia azul dentro de un cofre entiendo gracias oh bueno y fuck mi anexis indica que para activar este dispositivo hace falta algún tipo de fuente de energía eléctrica oh entiendo shiarria no sé qué ha pasado ahí pero ok esto joder tío con lo vale digo con lo fácil que sería agarrarlo ahí vamos oh fuck hola señor está buscando las claves para entrar en la refinería no me gusta tu aspecto no pienso enseñarte las claves no señor y que no te vea tocar ese mecanismo de ahí mucho menos pincharlo con ese espadón que llevas ajá hostia no hostia no ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos no sé no sé qué combinación de botones es pero pero es una efectivamente oh ah pero qué haces que sepas que las claves por sí solo no sirven de nada solo saberlas no basta para abrir la puerta de la refinería me quiero me quiero matar me quiero matar pequeño me quiero matar pequeño vámonos vale siento como que no sé como que estoy dejando algo pero no porque por aquí no puedo o sea ahí lo mismo apagando y encendiendo los sitios adecuados a ver podría pero me merece la pena va a haber yo que sé 20 rupias y voy a estar aquí perdiendo el tiempo pana porque pana sí ya no era el mejor no era el mejor sitio yo soy consciente vale vamos a ver hijo de puta hijo de puta venga 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 bueno pero el corazón es mío vale el corazón ese ya nadie me lo quita vámonos vámonos yo que sé lo mismo hay un ore de estos para mejorar las armas tío el ore es importante y el ore está está en agujeros así chungos ¿sabes? vas a los agujeros chungos empiezas a rascar y dices oh ore de metal que bien esto es súper importante para luego después una puta mierda zex17 muchas gracias por los 17 meses que hacen honor a tu nombre gracias vale a ver oh ah vale no no era nada vale 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 tengo la primera ya ¿quién eres? es la fuente de alimentación de la energía de la refinería el mecanismo no sé a ver si introducen las tres cablas de seguridad pero ya pero ya lo he hecho bueno introducí la primera es una más es una más dale dale una más vaya ok pues por ahí no era la tres no una dice que está aquí pero yo aquí no veo nada pero vemos por el otro lado a ver las compro aquí un poquito buah buah rubias 5 rubias 5 rubias gracias querido Drashir muchas gracias por la suscripción gracias por esos dos meses gracias vale por aquí tiene que haber opción para llegar hasta ahí vamos a mirar el mapa digo voy a hacerle yolo a ver si llego pero no ah joder tengo una justo debajo justo aquí puta mierda vale tío al otro lado al otro lado ahí sí vale vamos a ver tiene que ser por ahí por favor un poquito a la izquierda por favor un poquito a la izquierda 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 un poquito ah puede ir puede ir por el otro lado lo único que va pero el otro lado tengo que pegarme toda la puta vuelta la refinería está ahí a ver lo ideal igual desde aquí hasta aquí y luego después volver quizá no sé dónde hay calzada y dónde no porque debería haber calzada justo enfrente de mí o sea debería haber calzada aquí en todo el frente literal ah 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 vale ya está ya está ya está ya está ya está ya está y no hay nada y no hay nada y no hay nada una flor de esas de mierda una flor de esas del del uff a ver cálmate pero por fa pero 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 ya está 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 respira 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 no pasa nada 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 todo está bien 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 mmm ok Y me ha subido aquí No sé muy bien por qué Pero mira, lo agradezco A ver Pues me dice que lo próximo Está justo aquí debajo, tío A ver si hay Pero Desde, o sea, a la izquierda Y luego después A ver Joder, sin el Nunchaku Esto va a ser Tirando a complicado Mira, mira Mira que te quiero, pana Mira que te quiero Joder, no podía saber No podías haberlo ruteado Para que yo hiciese así Y girase para el otro lado Infinitamente Sin necesidad de, ¿sabes? No tengo ni puta idea De cómo va esto No el puzzle El mando No sé cómo va O sea, entiendo esto Entiendo el Entiendo esto de aquí Entiendo el Pégale, pégale para allá Pero no A ver Voy a ir tocando botones Este de aquí Y es que no llega más Es que no va ¡Ay, ay, 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 ay! Puta mierda ¿Por qué van a encajar Y no ha funcionado? Pero si he hecho Lo que me has dicho Desde ahí Hacia ahí Bajando por el otro lado Porque faltan dos más Pero ¿Me está indicando Hacia acá? Supongo que le doy a este Y luego después me dice Dónde está El otro dos Muévete 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 Para abajo No, no funciona Entonces ¿Qué mierda Me estás contando? Vale, ok ¿Para dónde? Oh, 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 oh Vale Que sí Ah, vale Ah, vale Que te marca Ah, vale Ok Ok, ok Que te sigue marcando Bien, bien, bien Correcto Correcto No he dicho nada No he dicho nada Me he obcecado Con que Ese era el objetivo Y se ve que Puede haber Varios objetivos Al mismo tiempo Bueno Bueno Saberlo Bueno Saberlo Vale Me figuro Me figuro Jalejó Y una más Ha petado Petó el dedo Al otro lado Vale Vamos a ver Ahora Ehm Perfecto Vale Cazada Placa, placa Placa, placa, placa 20 rubias que se van Buena, buena Salvadas Salvaditas Buena Vale Ahí vamos Venga Tú puedes, vamos allá Ok, aguas a la tercera Vale, pues la otra tiene que estar en el otro costado Por cojones A ver Guárdate esto, anda Vale, tenemos ahí uno Oh Vale, tirando ahí Pero eso está muy lejos Eso está muy lejos Eso está muy lejos Eso está muy lejos A ver Vale, no te hundas No te hundas Ok Seguimos Tiene que ser eso de ahí Es eso de ahí, sí Es eso Así que Que se pone una baliza Aquí Estoy mirando hacia la dirección donde es Mirando hacia la dirección donde es Mirando hacia la dirección donde es Así que la baliza Así que la baliza tiene que ir Para acá Más o menos Yo que sé Esto debe ser Vale Así que ahora Ahora lo que toca es Buscar las zonas donde se puede Buf, toda la vuelta Venga, a ver, a ver Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo La visión de facial No es muy fuerte Pero lo estoy viendo Vale 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 Solo tengo que Pegarme toda la vuelta Oye ¿Se podrá? No, me parece que Tiene que estar rodando Piri Lástima Vale Vale Ahí veo un agujero en la pared Vale Hijo de puta No Cabrón En todo el puto medio Vale Vamos a ver Caminito Caminito Por favor Que soy retrasadísimo En misión espacial No me tortures así Puto juego No me tortures así Soy incapaz Pero incapaz De hacer un camino En mi mente No puedo No puedo No puedo Se me da de culo Ven aquí Ven aquí guapo Ven aquí guapo Vale Vale Vamos Igual un poco lejos Sí Un poquito lejos No lo arriesgues 203 Links 0,5 Me pregunto cuando Me pregunto cuando gané 0,5 Me pregunto cuando gané 0,5 Contra mi eterna lucha Contra la visión espacial Me pregunto cuando ¿Cuándo lo gané? Me pregunto yo Vamos a ver Ok Joder Bueno Al menos me dio un chupito de esos Vamos a ver Una pieza de corazón Queda uno más Me pregunto a quién me lo podrá dar Así Terry Con el dinero robado del topo Puta mierda Esto no era Vale No era aquí No era aquí No era aquí Fuck Vale Bueno pero es volver Es volver y ya Es volver y recto Volver y recto No va a pasar nada No va a pasar nada Esto está allá Esto está allá gente Esto está allá Esto está hechísimo Hechísimo está esto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Estoy en caminito Estoy en caminito Estoy en caminito Estoy en camino Estoy en camino Estoy en caminito Voy para allá, eh Voy para allá Caminito No, se acaba el camino Pero no pasa nada No pasa nada Porque llego, llego, llego Ya está, ya está Llegué, llegué Y ahora tengo que llegar Hasta la factory esa Mira, 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 mira Mira, 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 mira. Tengo que llegar ahí. Yo confío. Yo confío, yo confío. Yo confío. ¡Ay! Mierda. Vale, aquí necesito un... Un empujoncito de uno de estos putos. Una corriente de aire que no va a ocurrir. Vale, ya veo. ¡Buena! Vale, ya estoy aquí. ¿Era aquí? ¿No era aquí? Vale, sí, eso está claro que es por ahí. Pero del resto... Tío, ¿era por aquí? ¡No me jodas! Que sí, que sí. Que me ha quedado claro que hay... Tío, tiene que ser la refinería esta por cojones. No me digas que no. Me mato. Ay, por favor. No puede ser. Es el edificio... Es el edificio tocho. Es mirar el puto mapa. Tiene que ser aquí. Pero por favor. Pero por favor. Pon un lanar nubas verde. Plantemos más árboles, el capataz. Lo lleva... Lo lleva Faket. Querido amigo. Bastante bien. Mis tres rupias, tú. Cuidado. Vale. Capuch. Vale, perfecto. Vamos a ver. Vale, bien. Correcto. Te creerás gracioso. Con los dientes... Con los... Con la mierda de estas temporales, Zelda. Te creerás gracioso. Vale, vamos a ver. He conseguido una ropa azul. Bombas. Bombas. Sí está... Sí está... Sí está muy bien. Sí está muy bien, pero... Está muy bien todo, pero... Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, aquí estoy aquí. Ok. La cuestión es... No voy a poder llegar hasta ahí. ¿Cuándo te la tengo que tirar a ti? Supongo que cuando vengas hacia acá. Abrázala. Abrázala. Joder, buenísima. Está tan confuso que se hiera a sí mismo. Voy a tener que hacerle con esto, tío. Me voy a matar. No, 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 no Vale, ahora eso se va a ir para allá Y yo me monto Aquí como el que no quiere la cosa Como el que no quiere la cosa, he dicho Y me voy acercando hasta aquí Con toda la calma Con toda la calma Toda la calma, toda la parsimonia, perfecto Ahora O bien esto se enciende O bien me como una mierda Pero bueno, pero ya estoy aquí, o sea que no debería haber problema Vale, ok Buah, bien, un mineral de Eldin Eso que podría aparecer donde los topos Pero que en lugar de aparecer donde los topos Simplemente pues ahí queda Vale Cámbiate a esto Tíralo para arriba Y ahora ya no pasa absolutamente nada Porque yo estoy Donde tengo que estar Y como estoy donde tengo que estar Esto es tan fácil como Vale Vale, 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 vale Ya entiendo Ya entiendo Ostias Como lo traigo hasta aquí Como lo traigo hasta aquí Pero tú has visto el camino que hay hasta aquí Uff 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 Este puto no va a subirse hasta aquí Porque hasta aquí no se va a subir Esto se hunde No se puede dejar ahí Quizá estos Quizá les puedo atraer Yo que sé Le puedo coger Está chiquito A ver Está pequeño Vámonos 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 Un cuerno de monstruo Gracias Gracias por tanto Let's go Solo quedan dos Como sean cinco rupias Me cago Me cago en esta sala Me cago en esta sala Y luego después vuelvo al pasado Y está fosilizado 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 está Dios mío Vamos Echito Amo bonifaco Confirmo que ya hemos obtenido Tres claves que necesitamos Sugiero que nos dirijamos A la fuente de alimentación Que es la entrada De la refinería De Lanario Sí Sí Vamos a Vamos allá Qué coloría es este juego Cuando quiere Cuando no quiere No Let's go Vamos Vámonos Y que se entra en la dungeon Tío Joder Te juro Las dungeons En este juego Son una hora Una horita y pico No son más Más o menos una hora ¿Esto se puede bajar? No ¿Y corriendo así? ¡Ojo! Buenísima Atajito Atajito Vale Ok Y ahora Ahora necesito Volver Y me apetece Dos mierdas Volver otra vez A pegarme a paliza A darme la vuelta Sinceramente Por aquí Tiene que ser más sencillo Por aquí En caso de que corra Vale Está esto como bloqueadito Así que no me va a servir Para nada Y aquí Podría correr por aquí Rollo yolo Pero no va a funcionar Por aquí podría caer Sin problema Pero estoy cerrado Nada Lo ideal es Volver otra vez por aquí Volver otra vez por El sitio Digo Al haber abierto un atajo Ya probablemente pueda Ir recto Y a correr Pero no Se sigue yendo más rápido Por aquí Vale Vale Con calma En este juego Las dungeons Te las chubas En una hora Y las zonas De antes de la dungeon Duran el doble Pero el doble Es acojonante No te mueras No te mueras Ahí Dios mío Vamos Corre Odio mucho El contador este Odio Bastante El puto contador este Vamos allá Señor Deme la contraseña Yo tengo esas claves Solo contenerlas No bastará Para abrir la puerta De la herfinería ¿Eh? Ajá Informe para el amo Detecto que las claves De esta fuente De alimentación Coinciden con las obtenidas En las que hemos Sí Vale 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 Sí Tendría sentido Tendría sentido Vale Entonces Vale 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 Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Vale Entonces tenemos Es Tenemos a Menos cuarto Esta es en punto Y esta es Hay Veinte Ok Una más Fuegos hay Veinte Hay veinte Vamos Una más Venga Ay Me voy a matar Vamos Venga Venga Vamos allá Ya fue Los controles Gente Los Los motion Controles Lo siento A veces Se vuelven A veces Son complicados De Ya sabes Complicados De sacar Remendísimo Túnel Chaval Remendísimo Túnel Papá Vale Tiene que haber Cositas por aquí ¿No? Nada Ni siquiera Yo que sé Un insecto O algo así Nada Pero por favor Pues vaya Nada Vale Digo Lo mismo Ahora me abre aquí Como para poder ir a otros sitios Y Tengo algún cofrecillo de estos O algo así Pero no Nada Pues supongo que ya se viene mazmorra para la próxima Ojo musicaza Ojo musicilla Muy bien Muy bien Muy bien No tienes No tienes No tienes No tienes Tu ferina No tienes No tienes Tu ferina Van a ser Estos insectos Vale Pues bastante bien Bastante bien Bastante bien Han sido Dos horas De 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 Dos horas De No Dos horas De Predungeon Y ahora esta Va a ser Una hora Y ya Sabestate Sabestate Siete Sabestate Siete Y ahora esta Va a ser Ahora esto va a ser Chiquito Asfak Pero bueno Nos lo hacemos En un Nos lo hacemos En cosa de Yo que sé Cosa de Una hora y pico Y luego después Hacemos alguna secundaria O vamos buscando Los cofres que se hayan tenido Que haber Para ir Por algún sitio Pero bueno Voy a ir acabando Gente No porque tenga No porque tenga ganas De acabar Tipo Mira ya Les dan Sino porque Mañana tengo que madrugar Mucho Para ir Al doctor Me tienen que hacer Unas pruebas Y unas cosas Y además de esto Llevo siete horas de directo O sea que yo creo que hoy Ya Ya está bien Hoy yo creo que ya Fue suficiente Así que Voy a calentarme unas albóndigas Esto no es mentira Mientras me como las albóndigas Voy a intentar Terminar de editar Lo que me falta Del Assassin's Creed Y luego después Me meteré En la cava Pero bueno Muchas gracias A Salsa Picante Por la suscripción En los dos meses Que hice Esto para Waterfield Muchísimas gracias Salsa Picante Gracias a Dragshir Por la suscripción Y ahora voy a coger el móvil Y voy a proceder Primero Tiempo Pum A las A las Ocho A las ocho y diez Alarma Pum Siguiente A las ocho Y cuarto Alarma Pum Siguiente A las ocho Y veinte Alarma Pum Voy a poner otra más A las ocho y cinco Alarma Pum Hay cinco Hay diez Hay cuarto Hay veinte Si con esto no me despierto Yo ya No No se me No se me No se me ocurre Más forma de despertarme Funcionará Sonará en siete horas Y treinta minutos Bueno Siete horas y treinta minutos Dormir siete horas Estaría bien Y teniendo en cuenta Que entre que subo Exporto Dejo subiéndome Como una salbondina Y tal Puede pasar fácilmente Media hora Pues vamos a correr Vamos a descansar Voy a dejarlo por aquí Porque me han trago hipo Y no quiero que Esto se vuelva a convertir En el directo Que se convierte Cada vez que me da hipo Así que vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por venir Gente Muchas gracias por estar un día más Muchas gracias Por haberme acompañado Los que me habéis acompañado Si teóricas De estar aquí Un ratillo produciendo Un ratillo con el Zelda Y un ratillo con los personajes De Dungeons Y seguro que la semana que viene Nos lo pasamos maravilloso Siguiendo jugando a Zelda Y siguiendo jugando a Pues el resto de cosas Así que un besito Les mando un abrazo Fortísimo Desde la pantallita Y nos veremos en la próxima Chaito Bye 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 bye